Suena la canción que está de moda Las mujeres como locas no la dejan de bailar Este ritmo tiene cachondeo, sube y baja y me mareo Y así la hace parar Paso para Kiki, paso para allá Y se mueve, se mueve, se mueve Y me matan, me matan al bailar Y se mueve, se mueve, se mueve Y me matan, me matan al bailar Para una, para dos Para one, two, three, four, five, seven, nine Ahora, a mover la cola Salponiendo toda Dale que va Arriba Las manos arriba A vivir la vida Hay que gozar Baila sola, como loca Baila sola, como loca Suena y tiene un buque, me enloquece Pega, pega y me estremece Ay, qué ritmo calentón En la pista pura adrenalina El corazón que me patina Y se viene del control Paso para Kiki Paso para allá Y se mueve, se mueve, se mueve Y me matan, me matan al bailar Y se mueve, se mueve Y se mueve, se mueve Y se mueve, se mueve Y me matan, me matan al bailar A la una, a las dos A la cuan, two, three, four, five, seven, nine Ahora, a mover la cola Sacudiendo tona, dale que va Arriba, las manos arriba A vivir la vida, hay que gozar Ahora, a mover la cola Sacudiendo tona, dale que va Arriba, las manos arriba A vivir la vida, hay que gozar Baila sola, como loca Baila sola, como loca